La portavoz del equipo de gobierno en campo de Criptana, Pilar Fernández, ha anunciado que de cara a finales de este mes, mediados de junio, el Ayuntamiento hará efectivo el pago de la deuda que el consistorio tiene con los proveedores, gracias a la aprobación definitiva del plan de ajuste durante la celebración de un pleno extraordinario. Un plan de ajuste que tal y como manifestaba ha sido requisito imprescindible para que el Ayuntamiento pudiera acogerse a los préstamos ICO, puestos en marcha por el Gobierno de la Nación. En esta línea Pilar Fernández destacaba que gracias a esta medida el equipo de gobierno saldará con 390.000 euros la deuda con los empresarios, un pago que permitirá que este colectivo continúe generando empleo y riqueza en el municipio. El Partido Popular ha apostado siempre porque los empresarios cobren, porque la gente que ha trabajado en el Ayuntamiento pueda cobrar, es mucho el dinero que se nos debe por parte de la Junta de Comunidades que no pueden pagar por la difícil situación en la que está la Junta por la gran deuda de más de 10.000 millones de euros que ha dejado el Partido Socialista y esto es un balón de oxígeno para que nuestros empresarios cobren y una vez que cobren pues sigan creando empleo y riqueza que al final son los que lo hacen. La Administración no crea empleo ni son los propios empresarios y yo creo que con esta medida van a empezar muchos empresarios a resurgir. Por otro lado Fernández volvía a lamentar que desde las filas de la oposición, especialmente desde el Grupo Socialista, no hayan respaldado este plan de ajuste entendiendo según sus palabras que votar en contra de esta medida es votar en contra del pago a los empresarios. Yo ya les decía que eso era votar para que los empresarios de Campo de Cristana no cobrasen porque con esta medida lo que conseguimos es que cobrarán, a pesar de eso se mantuvieron en su oposición y bueno pues en un afán de una política de a lo que vengan no, votaron en contra y ayer cuando se tuvo que volver a aprobar el último paso para que los empresarios como digo a finales de mes, de este mes está previsto que todos puedan cobrar, también el Partido Socialista se mantuvo en su posición y se abstuvo y UPyD pues en un cambio de sentido votó a favor. Una medida, el plan de ajuste que supondrá tal y como destacaba recortes en diversas áreas pero no en las ligadas a la prestación de servicios básicos para el ciudadano.